Las muchachas del Colegio Ambientalista Isaías Arretana Arias se impusieron en la final de la categoría C que se disputó este miércoles ante el CTP San Isidro. 7 por 1 fue el resultado final de este compromiso que fue la penúltima actividad de Juegos Estudiantiles en este 2022. Estamos ya con la penúltima final a nivel ya de fútbol lo que es secundaria, esta es la final entre el CTP Ambientalista Isaías Arretana Pedregoso y el CTP San Isidro categoría D femenino. De acá hoy saldrá el campeón regional, igualmente ayer también estuvo la final de categoría D masculino entre el Liceo Fernando Bolio Jiménez y el CTP General Viejo quedando campeón el Liceo Fernando Bolio 2 por 1 y campeón regional. Y mañana también tendremos lo que es la final de categoría C masculino, acá mismo el Colegio Técnico Profesional entre el CTP San Isidro y el CTP General Viejo. Para este jueves está programada la gran final de regional C en masculino que pondrá frente a frente al CTP San Isidro y al Colegio Técnico Profesional de General Viejo. Ya con esto cerramos el programa Juegos Deportivos Estudiantiles, ya acabamos, logramos cumplir con el 100% del programa que era nuestra meta y gracias a Dios creo que lo culminamos con éxito, tuvimos una participación masiva, yo pienso que podemos andar entre más de 12 mil estudiantes participando en el programa Juegos Deportivos en todas las finales y en todos los deportes que logramos desarrollar en el Cantón. Un año que tuvo el retorno de las competencias deportivas tras lo más complicado de la pandemia. Me quedo con la ilusión de los chicos, con volverlos a ver compitiendo, con volverlos a ver con las caras de alegría, me quedo con la necesidad que seguimos teniendo a nivel de Cantón de poner a nuestros estudiantes y a nuestros jóvenes a hacer deporte, me quedo con eso. Y ver la respuesta principalmente de los compañeros profesores de educación física y muchos que no son profesores de educación física que también se preocuparon por darles estos espacios a los estudiantes, a los padres de familia. Y por supuesto a los estudiantes que después de dos años de que no tuvimos la posibilidad de realizar esto, volvimos y creo que lo volvimos con éxito, un éxito rotundo y total. Y creo que bueno, vienen mejores cosas, ya esperando que el próximo año se activen algunas otras etapas, tanto la interregional como la nacional. Y también creo que por ahí viene la parte centroamericana, que sería el Códica. Entonces me quedo con la disposición de todo lo que tiene que ver, el conjunto de personas que tienen que ver con que este programa se pueda llevar a cabo. La final de este jueves se tramitará desde las 9 de la mañana en la cancha del Colegio Técnico Profesional San Isidro.